Hace ocio y fisiopatología de la osteoporosis. Para que el hueso tenga una densidad adecuada, se requiere una adecuada actividad del osteoblasto y del osteoclasto. Como ustedes lo ven aquí, el osteoblasto es el que se encarga de la formación del hueso y el osteoclasto es el que se encarga de la reabsorción o destrucción del hueso. ¿Cómo se produce la osteoporosis? Pues básicamente ocurre lo siguiente. Existe una estructura, digamos, o una partícula o un receptor, que es el receptor del ligando rango. Este receptor va a actuar sobre el monocito y el monocito se va a diferenciar en osteoclasto, que como lo dije anteriormente, es el que se encarga de la destrucción del hueso. Este osteoclasto va a diferenciarse por múltiples estímulos. En los procesos inflamatorios y en la osteoporosis se produce mayor cantidad de interleucina 6, interleucina 1 y interleucina 7, además de factor de necrosis tumoral alta, que permite la sobreexpresión del ligando rango. Y por tal razón se va a producir mayor cantidad, mayor cantidad de osteoclastos. Estos osteoclastos en gran cantidad no van a ser como si estuvieran trabajando con un pico o con un taladro, sino que con dinamita. Entonces van a permitir que se degrade todo el hueso o que se vuelva un hueso poroso. Además, estos osteoclastos estimulados por el ligando rango van a permitir que se produzca una sustancia que se llama catechina C, que son como bombas adicionales que terminan de degradar la matriz extracelular. En la osteoporosis, este factor de necrosis tumoral alfa va a actuar sobre una proteína que se llama DDK1 o Dichov-1, que básicamente lo que hace es inhibir posteriormente la vía del WNT. ¿Qué hace el WNT o la vía del WNT? Permitir mayor cantidad de osteoblastos. Entonces, si no se producen osteoblastos y hay mayor cantidad de osteoclastos, el hueso va a perder su densidad. Además, este factor de necrosis tumoral inhibe la osteoprostegerina, que es el inhibidor del ligando rango. Por tal razón, va a haber mayor actividad de los osteoclastos. Al inicio se va a producir osteopenia, pero si el proceso continúa, se va a degradar todo el hueso, se va a degradar todo el hueso, y se va a producir osteoporosis, fisiología de la osteoporosis.